Hola amores, bienvenidos. Para esta manualidad vamos a estar usando Nochebuenas, estas son del Dollar Tree. También estos anillos para servilletas son del Dollar Tree. Salen 4 por 1.25 y las flores valen 1.25 cada una. Y también vamos a estar usando silicón caliente o el pegante de su conocimiento. Como pueden ver, esta flor tiene un clip en la parte de abajo. Vamos a estárselo removiendo, es muy fácil, solo lo ala así. Y también tiene tallo, usted decide si quiere cortarle el tallo o quiere enrollarlo así como yo lo estoy haciendo. Si usted la va a usar para otra idea o para colocarlas en el árbol, le recomiendo que mejor solo lo enrolle allí, en el anillo para servilleta. Así como estás mirando en la pantalla, pues así te quedan buenas para que las pongas en el árbol o en una guirnalda. Miren, estuve mirando unos anillos para servilleta muy bellísimos en la tienda Sea Gallery. Miren, los hay en la pantalla, vale 40 dólares un juego de 4 anillos para servilleta. Me pareció demasiado. Con esta idea, usted va a crear los suyos así bien lujosos, glamurosos, pero por mucho menos dinero. Mire, yo lo que hice fue enrollar con la misma tallo que tiene la noche buena o flor de navidad. La enrollé en el anillo, le coloqué un poquito de silicón caliente para que no se estuviera moviendo o para más seguridad, se puede decir. Y lo pegué así. Luego extendí la noche buena y algo así tiene que quedar. De estas flores navideñas las tienen en blanco, las tienen en color champán también en Dollar Tree. Si no las encuentran en su tienda local, pues pueden buscarlas en línea, así como Point Seria, como es así en inglés. Y así las encuentran en Dollar Tree. Ya están disponibles, corazones. Eso mismo, vamos a seguir haciendo en todas las flores restantes. Yo voy a hacer 4 anillos para servilleta de la misma forma. Hemos terminado y ahora voy a estar tomando esta servilleta en color blanco y la voy a estar enrollando así para estar metiendo nuestro anillo para servilleta. Ya van a ver qué bonito y lujoso se ve. Mire, súper fácil, lo enrolla y lo mete o le da la forma que usted quiera a la servilleta. Esta es la más básica, la más sencilla. Si no encuentra los anillos para servilleta o quiere ahorrar un poco más del rollo de papel higiénico, del cartón, del centro de papel higiénico, de ahí puede sacar unos anillos para servilleta usted también. Y sería una idea más económico. Es así como luce en la isla. Mire, qué bonito se ve. Me encanta. Ya me imagino un comedor con bastante puestos en la mesa y con estos anillos para servilleta queda muy, muy bien. Espero estarlas motivando a crear sus manualidades temprano para que vendan o regalen, chicas. Para la siguiente idea voy a estar reusando este jarroncito que lo compré en la tienda de segunda mano. Lo voy a estar pintando con esta pintura en spray. Pueden utilizar la pintura que ustedes quieran. Una vez blanco ha quedado así, tengo esta nieve artificial, espuma floral y esta rama que es que se coloca en la entrada de la casa, pero voy a hacer como un pinito. También se puede ocupar como para un centro de mesa, pero esta vez vamos a estar creando un arreglo así con más altura. Miren, estoy como despeinando la rama así para crear como más forma. Miren, así. Extienda todas las ramitas. Si no tiene esta rama a su alcance, puede comprar los pinitos del Dollar Tree por 1.25 también y tiene que unir dos, sí, porque son como muy ralitos. Miren, este espuma floral la voy a introducir dentro del jarrón y esta rama pues tiene como una punta allí, como un alambre. Vamos a tratar de hacerla como más fina, así. Así, aplastando un poco del tronco y introduciéndola dentro del jarro, así muy fuerte en la espuma floral. Algo así les tiene que quedar. Miren, así aplaste duro, que quede bien firme. ¿Ok? Y luego que ya lo haya metido, pues extiende las ramitas otra vez para darle forma. Lo rellené con papel, puede rellenarlo con arena también, con piedras blancas, con lo que usted tenga a la mano, rellenar todo el frasco. Ahora, no lo quiero así tan verde y voy a estarle untando esta, o rociando esta nieve artificial. También puede echarle nieve artificial, que es la que es así como en polvito. Y una vez terminado así como luce, me parece muy bonito, de una simple rama hemos creado como un arreglo para la mesa de entrada. Miren, en forma de pinito y con su base también. ¿Qué le parece esta idea? Es una forma muy sencilla de estar renovando o reutilizando las decoraciones. Para la tercera idea estaré usando una botella de refresco, también esta cinta que la pueden encontrar en Amazon. Y esta bolita la tengo desde hace mucho tiempo, yo es como un diamante. Y también voy a ocupar una navaja con suficiente filo para estarle cortando algunas partes a la botella. Vamos a empezar aquí en la parte de abajo a cortarle ese, como el fondo, se puede decir, la navaja tiene que tener suficiente filo, amores. Y va a cortar así lo más derecho que usted pueda. Esta es una idea con reciclaje, pero les va a encantar. Miren, va a cortar todo el fondo así, con mucho cuidado de no cortarse sus dedos. Si no, también lo puede hacer con algo caliente. Una vez cortado ha quedado así, vamos a secarlo, a quitarle esa partecita de arriba también, que es como un plástico. Miren. Y también vamos a estar removiendo la etiqueta. Todo eso, a removerlo lo más que pueda, así con los deditos. Si quedan residuos, les recomiendo que usen este producto que es para label o stickers. Este producto es para quitar esos stickers de los carros y sirve que vieran. Lo pueden encontrar en Autosun o en Autosun. Allí lo encuentran y es buenísimo para estar quitando esos residuos de etiqueta de cualquier cosa. Va a limpiarlo así, lo echa y lo deja como un ratito y después con una servilleta o un trapito va limpiando. Ahora, corazones, en la parte de abajo vamos a estar colocando la cinta de brillo que elegimos. Mi caso pues es esta. Usted puede colocarle la cinta que tenga a la mano, también una cinta de tela o un pedacito de tela rojo o del color de su preferencia. Ya esto se lo dejo a su gusto. Miren, así alrededor. Pegue con suficiente silicón caliente o el pegante de su preferencia. Así. Ya cuando llegue al otro extremo pues le va a cortar ahí para emparejar. Ajá, así. Que quede parejito, bien bonito. Ya casi lo tenemos. En la parte de arriba va a colocar el diamante o la bolita también. Si no tiene este diamante puede colocarle una esfera de Navidad. Así. Miren, que quede derecha. Luego voy a taparle o a cubrirle las roscas de la botella allí arriba. Miren. Y esto lo voy a lograr con cinta. Si a usted no le gustan las manualidades así glamurosas, con brillo, pues puede ponerle yute o tela de yute para que se haga como rústica. Puede ponerle un pedacito de cartulina también. Depende lo que usted tenga. Deje volar esa imaginación, amore. Así. Lo cubre todo. Y luego cuando llegue a la otra punta, pues corta. Trate de que los cortes le queden parejos para un mejor acabado. Así. Y sella. Ya está lista esta parte. Estamos creando una hermosa cúpula. Miren que bonita ha quedado. Y ya pues después de esto usted puede decorarla con lo que usted quiera. Puede ponerle esferas, puede ponerle velas, puede ponerle, claro que una vela artificial. Así como esta que yo estoy usando ahora y se ve muy bonito. Esta vela la encuentro en Dollar Tree también por 1.25. Y cambia de colores. No necesita batería. Ella ya trae su propia batería. Y mire que bonito. Me gusta como se ve. Puede colocarle esferas navideñas también del color de su preferencia. Y puede añadirle una guirnalda de luz también para que se vea bonito. Ya esto se lo dejo a su decisión. Amores, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. No se olvide de compartir con sus amistades. Y active la campanita de notificaciones para que no se pierda los futuros videos de Navidad. Adiós.